Hola queridos hermanos, llegamos a fin de mes. Mañana comenzamos un nuevo mes, ese mes dedicado a celebrar la fiesta de todos los santos. Que mañana hablaremos. Hoy se ha querido como instalar en nuestra cultura, que no es propia nuestra, es estas famosas celebraciones de Halloween. Es una celebración que en realidad viene de la comunidad celta, no es propia nuestra celebrar estas festividades. De manera que aparece ser como algo jocoso, algo divertido, querer celebrar aquellas conmemoraciones del espanto, el miedo, que es lo que se celebra en Halloween. Que es justamente lo opuesto a lo que vamos a celebrar mañana. Mañana vamos a celebrar, por cierto, la santidad, la luz, la claridad. Hoy, gente que quiere dejarse atrapar por esa cultura, que además tampoco tiene nada de cristiano, justamente es anticristiano, es salvar a la oscuridad, la muerte y todo aquello que, digamos, es en oposición al plan de Dios, a la salvación que Dios nos ofrece. Por eso, en este día, en algunas culturas, incluso, se animan a ir mucho más allá de lo que nosotros podamos, incluso hasta saber. Se ofrecen sacrificios, incluso, muy cruentos, no solo de animales, no solo de animales. Por eso, hoy es una invitación a la alabanza, una invitación a alabar a Dios. Como creyentes, como cristianos, no nos podemos prender en estas celebraciones paganas, que no tienen nada, nada de fe cristiana, y que incluso se opone contra el plan de Dios. Si estás celebrando a Dios, celebrando la vida, celebrando el amor, entonces hoy te invito a hacer una alabanza, en reparación por todos aquellos que ofrecen culto al diablo, a Satanás. Hoy la liturgia nos ofrece esta posibilidad de buscar, como a Jesús lo habían invitado a una cena, en casa de unos fariseos, todos trataban de ponerse en los primeros lugares, en los primeros puestos, trataban de hacerse notar. Y entonces Jesús advierte esto. Al notar que los invitados, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 7 en adelante, dice, al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, le dijo esta parábola. Si te invitan a un baquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado una persona más importante que tú. Y cuando llegue el que te invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio. De manera que cuando llegue el que te invitó, les diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. ¿Cuánto cuesta la humildad? ¿Cuánto cuesta la sencillez? ¿Cuánto cuesta pasar desaparecido? Y de eso se trata. El cristiano busca siempre la humildad. No busca destacarse en estas cuestiones para aparentar, para figurar, sino que sus actitudes, sus verdaderas actitudes, serán quienes después lo van a engrandecer porque se pone en el lugar del Señor. Que Dios te cuide y te proteja. Y no te olvides este día de elevar una alabanza a Dios y a todos aquellos que buscamos agradar a Dios con nuestros actos. Dios te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y adelante.